Bueno, qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las jumanas Bueno, qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las jumanas Con el sentido del ritmo para bailar y gozar Que hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidarte México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las jumanas Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las jumanas Mueve la cintura y los hombros Lo bailan en México y La Habana mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Cuando lo bailas conmigo me tiran los pasos mamita que me asombro Mueve la cintura y los hombros Ven y baila como yo en la posición que tú te pongas yo me pongo Mueve la cintura y los hombros Tan linda que eso no me puedo contener Bailando con Isabel yo me asombro ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué sabor! Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Ven y morezo es para ti Aunque sé muy bien que mucho no te alcanzan ni los hombros Mueve la cintura y los hombros Vengan a bailarlo conmigo Este ritmo no se llama sorongo Mueve la cintura y los hombros Báilalo tú aquí Trae a tu hermana Di donde me pongo Mueve la cintura y los hombros Como dijo Benny Usted ya mira como yo gozo en La Habana